Ha sido bastante complejo, sobre todo en la finalización del año pasado, el inicio de este año con la nueva ola que apareció, pero pudimos adecuarnos, dar las condiciones para poder trabajar desde la virtualidad y trabajar en este sistema híbrido, como lo venimos haciendo hace varias sesiones en el aula mayor. Y eso nos ha permitido dar la posibilidad de participación de quienes están en la universidad y quienes no pueden hacerlo, fundamentalmente graduados, estudiantes, porque pensemos que muchos a lo mejor no están en la ciudad de Río Cuarto, sobre todo los estudiantes o los graduados que trabajan por diferentes razones o situaciones laborales. Y bueno, ha posibilitado que pudieran estar presentes, o sea, hemos tenido buen coro en todas las sesiones. Y bueno, había una total predisposición para trabajar. Podemos trabajar desde las comisiones también en estos formatos, con presencialidad y en forma virtual, con la disponibilidad del material y de los proyectos a través de la Secretaría, que destacaron un trabajo también importante desde la Secretaría del Consejo Superior, para poder tener toda la información accesible a cada uno de los consejeros, si estuvieran presentes o estuvieran en forma virtual. Pero el balance es positivo porque hemos logrado ir recuperando, de alguna manera, el tiempo y las decisiones sobre algunos temas que estaban un poco relegados. Así que la verdad que estamos satisfechos con lo alcanzado hasta ahora. Como lo establece el plan de presencialidad programada, la apuesta para el 2022 es volver a la presencialidad en absolutamente todas las actividades, incluso el Consejo Superior. Por supuesto. Si es la intención, de todas maneras, bueno, creo que uno puede dejar abierta la posibilidad, fundamentalmente en el caso, a lo mejor, de los graduados, que pensemos que muchas veces no asisten a las reuniones, o están un rato, después tienen que retirarse, porque los horarios en general los adecuamos a la mayoría, y la mayoría estamos acá en la universidad. Entonces, para los graduados se les hace difícil poder estar presentes en todo el tiempo que se lleva adelante de una sesión. La posibilidad de seguir, a lo mejor, en algunos casos, con la virtualidad, creo que les posibilitaría poder estar más tiempo compartiendo las sesiones, ser parte de las decisiones, creo que eso mejoraría, y bueno, en algunos casos estudiantes que por diferentes razones no pueden estar. Entiendo que la mayoría de los consejeros, docentes, bueno, las autoridades, podemos y deberíamos estar. Tenemos todas las formas ya vistas, decididas, resueltas a través de diferentes resoluciones, o sea que según la situación que se dé, bueno, podremos a lo mejor volver un poquito para atrás, o seguir como estamos actualmente, y bueno, y en el mejor de los casos, con la total presencialidad, que esa es la idea, esa es la predisposición y la visión que tienen todos los sectores, porque esto lo hemos acordado con los representantes de los distintos claustros también.